A todos los que vinieron, de verdad, de corazón, me digan ¿Eres Bruno Mars? Yo pensé que era Bruno Mars Pues les vamos a cantar un poquito de lo nuevo Y que para ustedes también lo viejito yo creo que sería nuevo Esta canción habla un poco de todo lo malo que te puede pasar en un día Pero al final El día sigue pasando Y esto dice así ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 Quisiera darte el mundo interior, la luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte las estrellas en una caja de risas, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mar, regalarte la Vía Láctea en un plato de cereal, llevarte al espacio sideral. Y volar como lo hace Superman me tiene tan debilitada. Todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Que siendo tan normal, tan frágil, tan real, me elevas al espacio sideral. Y algo no lo hace Superman. Quisiera hacerte un gran poema, pisar el cielo de papel, tomar las nubes como crema, y volar como lo hace Superman me tiene tan debilitada. Todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, me siento tan normal, me siento tan normal, tan frágil, tan real, me elevas al espacio sideral. Me siento tan normal, me siento tan normal, tan frágil, tan real, me siento tan normal, tan frágil, tan real, Te elevas al espacio sideral, te elevas al espacio sideral. Y algo no lo hace Superman. Todas mis faltasaberas infamous en la lieta de Adelaide sobre el plena deутa ¡Esためams con danach mismo, empezando a hacer mi pendiente por estar en la libertad y illudy! ¡A Yea! Todas mis began.